Música Música Aita sanantunio urkiolakua, amaikan ez kamukioz partutakua, akorratzen mazara zerein denuan, urkiola dañegu pagoan onduan, urkiola dañegu pagoan onduan. Música Ekin, ekin, eze honetezan artean, etzer aion mo gara gauaiten denean, amaikan demuñi oa iagoz munduan, Josepalen guziñak engaian enduan, Josepalen guziñak engaian enduan. Música Dimane romería baiak pasukoetan, Norte datos mutillok, neska kon birentan, Neska kon birentako dimanko pasean, Mutillo galudaves, Es como sea, mutí, llegue a duda, ven a hacer esto, ¿verdad? A ver, es que es muy graciosa la cara de los tres oscales. Al final, ¿no?